Cientos de neoyorquinos salieron a las calles pese a la lluvia para seguir pidiendo cambios en las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, e insistieron en la retirada de fondos del cuerpo de policía, luego de dos semanas de protestas por la muerte del ciudadano negro George Floyd a manos de un policía blanco. Un buen grupo de personas se dieron cita en Washington Square Park, en el centro de Manhattan, donde los manifestantes protagonizaron momentos de silencio con el puño alzado y otros instantes en los que gritaban al unísono, We will win, ganaremos. En las manifestaciones también se vieron carteles en contra de los sindicatos de la policía, a los que critican por ser demasiado poderosos, puesto que han sido uno de los principales causantes de que la ley 50A, que prohíbe el acceso al historial de expedientes disciplinarios de los agentes, no se haya derrogado durante años. Unas horas antes, cientos de ciclistas y ciudadanos a pie recorrían Manhattan de norte a sur, vertiendo a su paso pintura roja sobre el asfalto en señal de toda la sangre derramada por los policías en las calles de la ciudad, y dejaron marcas de manos rojas en pasos de cebra y señales de tráfico. Varios de los incidentes violentos vividos en las manifestaciones de Nueva York, como el suceso en el que dos patrullas embistieron a un grupo de ciudadanos, están siendo investigadas por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, por orden del gobernador del estado, Andrew Cuomo.